Cielta chica ingresa en una residencia estudiantil Una chica a la que le gusta divertirse e intimar con sus amigos Una chica cuyas actividades extraescolares eran más atrevidas que las de la gran mayoría Y que quería convertir sus fantasías en realidad Pero Pi Delta era diferente a las demás fraternidades Me vengaré de usted aunque sea lo último que haga en mi vida Porque en esta fraternidad Visita mi canal Vale todo siempre que sea divertido para las chicas Para ella vale todo siempre que resulte divertido Por eso cuando llegó la fiesta de fin de curso decidió con sus compañeras Hacer algo para que nadie las olvidara Siete mujeres atrapadas